En el lote 2 son 4 las vacas espectaculares, también en el desbaste que tiene esta hacienda y la calidad y la terminación que tiene. También los 2 para abril lado, 20 pesos y 20, 50 y 70, 21, 20, 50, 70, 22, 2, 20, 2, 50, 2, 70, 23, 3, 20, 3 adelante, 1, 3, 2, 20, 3, 3 y vendí. Bernal, flaco, me dijeron plata arriba, 21 vale para abril lado, 20 pesos, 20 ofertas y vendidas más, 20, 20 menos 20, 20 y voy. Y 20, 50 y 70, 1, 20, 1, 50, que no, no, 21, no, 22, 21, 20, 20, bajo, 20, y una careta va aparte, las 3 negras, especiales las negras, son de 22 para abril las negras. 21, dame que te las parto bien, 21, 20, 50, 70, 2, 20, 50, 2, 20, por vos papo que den, 22, 21, 22, 22, 22, 20, 20 y vendí, JBS. 20, 20, 20, 50, 70, 1, 20, 70, 2, 20, 70, 2, 20, 70, 22, 21, 70, acabo y voy, 1, 70, va uno, 70, y en 21, 70, por él estoy, vajé y vendí, no espera y fue. Habrá la plata que vale, que me dijeron, 20, 50, 70, 1, 20, 1, 50, 1, 70, 22, 1, 70 por el flaco estoy, 22, 2, 20 flaco, 2, 20, 250, 2, 20 abajo por el flaco, 1, 22, 220, 250, 250, 250, 2, 50, 270, Y... Que miren que baja Miren que baja, excelente la baja No vale todo lo mismo pero vamos a trabajar 20 pesos 20 su εκdatas y vendidas va 20 20 menos 20 20 y vez 20 20, 50, 70, 21 21, 21 20 21 acá abajo, 21 20 señor caminando 21 acá adelante y voy 21 va, 1, 21 van, 2, 21 pesos 21 20, 21 20, 21 50 1, 20, 1, 50 1, 70, 1, 70 1, 70, 22, 1, 70 y vendí Que baja 21 caminando 21 tengo acá, 120 señor 1, 20 atrás 1, 50, 1, 70, 22, 2, 20 22 acá, 2, 20, ¿quién no? 22 por el flaco voy, 22, 1, 2, 2 22, 20, 2, 50 2, 50, 2, 70, 70, 23 flaco, 3, 20 3, 20, 3, 50 2, 20, 50 1, 20, 1, 50, 1, 70, 22 2, 20 2 acá, 22, 2 22, 20, 2, 50, 2, 70 2, 70, 23 3, 80, 90 80 acá, 90 81, 82, 22 con 80, cayó el martillo, vendió el lote viendo, pues y va excelente, 10, 20 pesos 20 ofertas y vendidas, va, 20, 20 40, 60, 80, 21, señor 21, 1, 20, 1, 40 caminando, 1, 40, 1, 60 1, 60, 1, 80, 1, 80, 1, 80, 22 2 con 20, 2 a la derecha y voy 22, 22 son a los 2, 22, cayó vendí 220, 2, 30, 2, 40, 2, 50 2, 60, que no, 2, 50, 1, 50 2, 250 y vendí